Bueno, ante la amenaza real para la democracia, que significa la candidatura de la señora Keiko Fujimori, consideré que no podía estar en una posición neutral, que no era conveniente guardar silencio sobre mi opción, sobre mi postura, sobre quién pensaba yo respaldar en la segunda vuelta. Una serie de conductas y actitudes de parte de la señora Keiko Fujimori, su arrogancia, su prepotencia, el control de los medios de comunicación, la falta de libertad, que para mí es como si nos faltara oxígeno, para mí tornó impostergable el tomar una decisión de respaldar una opción, que en mi concepto representa la voz de los que nunca han tenido voz, de los que se le conoce como los nadie, quienes han sido, quienes han vivido de espaldas al Estado y que nunca han merecido la atención de los políticos tradicionales que solamente se han fijado en ellos cuando han ido a pedirle su voto. Entonces, para mí eso ha sido fundamental. Esto es, en una línea puedo resumir que la amenaza real a la democracia es un hecho concreto, verificable, palpable, actual, y eso determinó para mí una postura de respaldo al profesor Castillo.